¿Qué tal amigos? Soy José Claudio Muñozori de Mascotas y quería comunicarles que oficialmente estamos en invierno y es muy importante tomar las siguientes recomendaciones. Si la temperatura baja de más de 15 grados, tenemos que abrigar nuestras mascotas, independientemente de la raza que sea. Es importante mantenerlos libres de humedad o de la lluvia porque eso les afecta a su salud. Otra cosa que recomendamos en la Clínica Veterinaria de Mascotas es la aplicación de una vacuna preventiva para tos. En esta temporada tenemos incidencias de tos en los animalitos, en los perritos y contamos con la vacuna adecuada para resolver este problema. Nosotros lo orientamos al 287-147-3682 en 5 de mayo entre Arteaga y Juárez en la colonia Centro Quintos de Pepeco. Mis cariños y mi respeto para todos ustedes, mantenga siempre bello y saludable a su mascota. Gracias.